Amigos, el esposo de Gloria Trevi casi perde la vida. Quédate con nosotros aquí en Famous Flush Aprec que te enteres de qué se trata todo esto. Amigos, apenas estamos comenzando este 2021 y pues lamentablemente la cantidad de noticias totalmente negativas que hemos recibido nos han dejado con la boca abierta y sobre todo pues nos han dejado también esa incógnita bastante grande. Si tendríamos que esperar para los próximos meses cosas similares a lo que sucedió en el 2020 que de verdad sacaron nuestros peores temores a flotes. A pesar de que estamos tratando de ser totalmente positivos, pues lamentablemente en el mundo del espectáculo hay personas que ya estarían viviendo los estragos de enero de 2021 y recibiendo unas noticias que son realmente feas. Amigos, lamentablemente pues Gloria Trevi fue una de las personas quienes arrancó este año con un sustito y un nudo bastante grande en la garganta luego de que se enterara que su esposo pues estuvo así de perder la vida. Todos conocemos pues que Armando Gómez no únicamente pues es la pareja oficial de Gloria Trevi sino que también pues este hombre formaría parte de su equipo de trabajo como su manager principal así que tendría pues varias obligaciones entre ellas que es viajar constantemente. Él pues tiene su propio jet privado para trasladarse en cualquier momento y pues amigos aquí les va la noticia porque lamentablemente días atrás Armando Gómez estaría pues realizando un viaje de trabajo despegando desde Texas hacia un destino que actualmente se desconoce y pues a minutos de haber salido de Texas pues el avión comenzó a fallar a un punto de que estuvo pues muy cerquita de llegar a caerse. Inmediatamente cuando las personas dentro del avión sobre todo pues los técnicos se percataron de lo que estaba sucediendo pues se regresaron nuevamente a Texas aterrizaron de una forma de emergencia y pues aquí saldría Armando Gómez de una forma completamente rápida hacia una camioneta. De hecho pues se desconoce también por qué él estaría viajando ni mucho menos a dónde y sobre todo porque iba con dos personas las cuales pues sus identidades son completamente desconocidas. Hasta el momento pues gracias a fuentes cercanas nos acabamos de enterar pues que Armando se encuentra completamente bien y pues que estas personas también están sanas y salvas. Realmente pues en algunas ocasiones tenemos que vivir situaciones de este tipo para aprender a valorar los instantes más preciados. De hecho Gloria Trevi no se ha pronunciado ni mucho menos se ha querido emitir ningún tipo de comentario acerca de lo sucedido. Realmente fue algo bastante feo de lo que ella tuvo que vivir así sea por minutos que se hicieron pues largas horas de esperas con el corazón en la mano pensando ¿Qué pasaría si ese avión nunca pudo aterrizar? Por lo menos pues tuvo un éxito completamente rotundo y pues la personita que estaría ahí en primera fila esperando a su esposito fue la mismísima Gloria Trevi. De hecho amigos les cuento pues que esta pareja es bastante unida y el pasado 17 de diciembre cumplirían 11 años de matrimonio y lo festejaron con mariachis, una cena romántica y pues que les cuento de hecho Gloria Trevi daría las gracias a todos sus fanáticos por las buenas vibras. Agradecería al mismo Armando con un mensaje que dice lo siguiente Feliz aniversario, gracias por caminar a mi lado, gracias por quererme con mis efectos y virtudes. La vida es un instante y hay que vivirla día a día. El solo por hoy no vivo del pasado ni vivo del futuro que quizás es incierto. He aprendido a vivir el hoy. Gracias por sus buenos deseos, hoy 17 de diciembre cumplimos 11 años de prometernos ante muchas cosas con Dios. De hecho pues Gloria dijo que ella locamente volvería a decir sí mil y un veces. Amigos, Gloria Trevi actualmente se estaría preparando para realizar una serie autobiográfica para contar su historia desde su punto de vista. Me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de esto si son fanáticos de Gloria Trevi y sobre todo pues si superaron todos los estragos que esta cantante causó en un pasado. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Klaus A.